Hola amigos de Yo Influyo, hoy nos encontramos nuevamente aquí con ustedes y quiero hablarles de un tema que vemos todos los días en cualquier parte de nuestra ciudad, del país y que es el hablar de las personas con discapacidad. A veces nosotros creemos que esas personas son como que no merecen los mismos derechos que todos tenemos como al momento de ser seres humanos y los vemos a veces hasta raro, a veces no nos gusta estar con ellos, no nos gusta platicar, generar un diálogo cuando no nos estamos dando cuenta de que realmente hay un valor muchísimo más importante en ellos. Estas personas con discapacidad y que a veces se les llama así, aunque podremos también llamarlos como personas con discapacidades diferentes, porque justamente desarrollan capacidades que nosotros como cuando no las tenemos, no tenemos algún problema físico o intelectual, que nosotros no desarrollamos ya que ellos desarrollan otras habilidades que son diferentes, pues para simple y sencillamente poder adaptarse al mundo en que nosotros vivimos. Nosotros como jóvenes a veces sentimos que no es nuestro papel el hacer algo por ellos, que hay otras personas que deben de encargarse, sin embargo como jóvenes tenemos toda la oportunidad para ayudar a estas personas y también fortalecer nuestro espíritu de servicio, nuestro espíritu de también de la amistad que se puede generar con esas personas, pero sobre todo esa capacidad de ser voluntarios ante otras personas que lo requieren. Así como ellos lo requieren, a veces nosotros también, nosotros requerimos de otras personas. Entonces, no dejemos que esa oportunidad que tenemos de encontrarnos con un compañero, de encontrarnos con algún compañero de trabajo, algún compañero de la escuela, algún familiar que requiera de tu apoyo, apóyalos, ¿no? Es la manera en que nosotros podemos servir a los demás y también servir a nosotros mismos mediante esa confianza, mediante esa capacidad de dar y de dar amor a otras personas. Las personas con esa capacidad tienen un alma enorme y eso es lo que nosotros debemos aprovechar. Hay que procurar que también en nuestra sociedad estas personas tengan una aceptación como cualquier ser humano la tiene y eso solamente va a depender de nosotros, de respetarlos, de respetar su dignidad, de respetarlos como persona y de respetar también el valor que nosotros tenemos en nosotros mismos. Informo para JohnFruyo.com, Luz Flores. Luz Flores.